Hola, mi nombre es Ismael García Hernández, actualmente curso el quinto semestre de la Ingeniería en Telemática en la UNAD. Este video trata sobre la evidencia de aprendizaje referente al soporte técnico a un equipo de cómputo de la asignatura Arquitectura de Computadoras 1. Bueno, bien, como introducción, este soporte técnico a equipo de cómputo que se va a estar visualizando, tiene por objetivo solucionar el problema de lentitud que suele tener nuestro equipo de cómputo. Así también, el sistema operativo en el que se basa este mantenimiento es Windows 10. Por lo tanto, vamos a ver los requerimientos del sistema, los requerimientos mínimos. De acuerdo a Microsoft, quien es la casa productora de este sistema, nos dice que debemos de tener un procesador a 1 GHz o más rápido o sistema en un chip SOC. En cuanto a memoria RAM, nos dice que el mínimo es 1 GB a 32 Bits o 2 GB, en este caso, si es de 64 Bits. El espacio en disco duro nos dice que el mínimo es de 16 GB, siempre y cuando sea de 32 Bits o 32 GB, si el sistema operativo está basado en 64 Bits. Debemos de contar con una tarjeta gráfica directo 9 o posterior con controlador de logo DDM 1.0 y la resolución de la pantalla es de 800 x 600. Y obviamente se necesita la conexión a internet para que se mantenga las actualizaciones al 100% y el sistema esté estable y pueda funcionar. Bien, pues con base a ello, lo que sigue es revisar nuestros requerimientos, es decir, nuestra información del sistema para ver si a lo mejor el problema de lentitud se refiere a que no estamos cumpliendo con esos requerimientos. O a lo mejor los requerimientos son los mínimos y conforme se van anexando programas y aplicaciones, pues nuestro sistema tiende a alentarse. Entonces vamos a proceder a verificar los requerimientos con que cuenta este equipo. Para ello, estando ya en el escritorio, me voy a la barra de tareas aquí abajo de mi computadora y pongo panel de control, automáticamente me sale y lo selecciono. Y en panel de control me voy donde dice sistema y seguridad y posteriormente donde me dice, aquí donde me dice sistema. Y empiezo a revisar y de acuerdo a las características o a los requerimientos para Windows 10, vemos que tenemos un procesador, un Core i7 a 2.50 GHz. Y también tenemos la memoria de 800 GB y el tipo de sistema operativo es de 64 bits. Por lo tanto, sí reúne los requerimientos mínimos necesarios para ejecutar Windows. Pues bien, acto seguido, lo que vamos a proceder a realizar es eliminar programas innecesarios que ya no estemos ocupando. Por lo tanto, volvemos a dar panel de control y de ahí seleccionamos programas y características. Y nos aparece el listado de programas. En este caso, pues revisamos todo y vamos a tener cuidado de no borrar un programa que no conozcamos, principalmente que es un Drive. Yo voy a borrar este programa que está aquí, Free Video Flip, ya que no lo estoy utilizando. Para ello, pues procedo a darle clic con el botón derecho y le pongo desinstalar. Automáticamente me va a pedir que confirme y le digo que sí, que sí lo quiero desinstalar. Y es cuestión de esperar. Aquí solamente selecciono la opción de desinstalar. Ya esto va a depender de las ventanas emergentes o de advertencia. Va a depender de la aplicación que estemos desinstalando. Y aquí vemos que ya desapareció nuestro programa. Otra utilidad que podemos usar es el liberador de espacios de Windows. De nueva cuenta, me voy al panel de control. Y donde dice sistemas y seguridad, escojo herramientas administrativas. Y selecciono la herramienta de liberación de espacio en disco. Le doy doble clic. Y se me va a presentar una ventana emergente. En la cual me va a visualizar los archivos que yo puedo eliminar. En este caso, yo selecciono qué archivos voy a eliminar. En este caso, yo voy a seleccionar nada más esto, las miniaturas. Y le pongo aceptar. De esta manera, antes de continuar, me sale un mensaje. Una advertencia de eliminar archivos. Me dice que se van a borrar de forma permanente. Le digo que sí. En caso contrario, aún estoy a tiempo de cancelar. Y ya de esta manera, estoy liberando espacio en disco. Con lo cual, pues va a aumentar el rendimiento de mi sistema operativo. La otra herramienta que podemos utilizar para darle mantenimiento a nuestro equipo de cómputo. Es la herramienta administrativa para despargumentar el disco duro. Nuevamente, me voy a panel de control. Y selecciono lo que es sistemas. Y nuevamente, me voy a herramientas administrativas. Y donde dice desfragmentar y optimizar unidades. Le doy doble clic. Y selecciono la unidad que quiero desfragmentar. Este es un proceso muy largo. Hay que esperar. Aquí me está mostrando que tengo el 2% fragmentado. Por lo tanto, pues no es necesario que yo lo haga. En un dado caso de que esté muy fragmentado. Le vamos a dar aquí donde dice analizar. Y automáticamente va a proceder a analizar todo el disco duro. Para ver el nivel de fragmentación que se tiene. Como vemos, ya terminó. Y me sigue arrojando el 2% de fragmentación. Si fuera muy alto este porcentaje, se le da aquí donde dice optimizar. Y lo que va a hacer el sistema va a tratar de desfragmentar lo que ya está regado en todo el disco duro. Y lo va a reacomodar. De esta manera, va a estar trabajando mucho más rápido nuestro disco duro. Y por lo tanto, el sistema operativo. Y la última opción que vamos a ver para proporcionar el mantenimiento. Utilizando las herramientas de Windows. Pues es programar una tarea. En este caso, podemos programar esta tarea de optimización. Yo aquí la tengo programada. Que se haga esta rutina de desfragmentación. Que sea semanal. Aquí la podemos cambiar. Puedo poner, cambiar configuración. Y selecciono si va a ser semanal. Si va a ser ejecución programada recomendado. Y la frecuencia. Y aumentar la prioridad de la tarea. Si faltan tres ejecuciones programadas consecutivas. Y pues ya solamente se le pone aceptar. Por último, para completar este proceso de mantenimiento. Al equipo de cómputo. Vamos a utilizar un software de terceros. Denominado el CC Cleaner. Y una vez que lo descargamos. Lo procedemos a instalar. Dándole dos clics. Yo ya aquí lo tengo en el escritorio. Y hacemos el proceso de instalación. Aquí me va a preguntar. Si estoy de acuerdo. O si le doy permiso. Le digo que sí. Y acto seguido. Completo el proceso de instalación. Aquí me pide que si voy a instalar un antivirus. Yo le digo que no. Y le doy aquí donde dice instalar. Y espero a que se termine de instalar. Aquí está checando todo. Está extrayendo los archivos. Y esta pantalla me muestra que ya se terminó de instalar. Y si yo le doy aquí. Se va a ejecutar. Y que es lo que podemos hacer con este. Con este sistema. O con este programa. Pues podemos hacer todas las labores de limpieza. Por ejemplo. Limpiar el caché de internet. Limpiar el historial de internet. Las cookies. Por default. Ya me da una serie de opciones predeterminadas. Y solamente le doy aquí. Donde dice. Room Cleaner. O en su defecto. Que lo vuelva a analizar. Y ya con esto. Pues. Hemos llegado al final de este video. Que trata. Del mantenimiento. A un equipo. De cómputo. Por medio de software. Utilizando principalmente. Las aplicaciones. O las utilidades. Que nos da el mismo sistema operativo. Y también utilizando. Un software de terceros. En su versión gratuita. Que nos da el mismo sistema operativo. 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 Gracias.